¿Qué fútbol lo encontrarás en Gualeguay? Un fútbol rápido, duro, que no tiene descanso, es todo ida y vuelta, bastante que duro, pero muy lindo. Cuesta, lo que le preguntaba Diego, poner la pelota al piso. La cancha esta está mejor, pero por ahí hay otros escenarios que se complican más. ¿Eso te complica o les complica el juego por bajo? No, la verdad que no. La verdad que, como decía recién acá mi compañero Diego, es jugar por abajo, buscar el fútbol y de a poco lo vamos encontrando. Ya tuvimos una chance en el primero que no se nos dio y ahora en el segundo ya nos vamos conociendo y tratar de jugar por abajo no es tan difícil. ¿Hoy se van un poco más conformes que el partido anterior? Sí, la verdad que sí. La verdad que el primero fue un traspié, pero ya venimos a poco y nos vamos con una victoria. Es importante lo que indica el técnico también de esta idea. Al menos intentarlo, jugar por abajo, jugar con la pelota al ras del piso y mucha movilidad supongo también. Claro, sí, sí, sí. Eso le pone el técnico y tratamos de hacer lo que él nos pida y como con mi compañero tratar de jugar por abajo y buscar el fútbol. ¿Se puede ilusionar la gente viendo a este equipo del círculo? Y sí, nos estamos armando a poco, ya es el segundo partido y sí, sí, de a poco nos vamos armando y vamos a dar que hablar y vamos a pelear ahí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!